Yo quisiera agradecer de nuevo al ministro en su participación. Yo le paso la palabra al ministro de Cultura, a José Manuel Rodríguez Uribe, que además es compañero de Universidad, me permito esta aportación. Y tiene la palabra el señor ministro de Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor López Garrido, querido amigo, colega. Estoy encantado de estar aquí. Lo primero que debo decir es que me apetecía mucho. Me apetecía tanto, y después de ver el programa, que he cambiado las palabras protocolarias que iba a hacer por algunas más de contenido, más introductorias. Me parece que el tema lo merece. Voy a ser sintético y voy a ser lo más ajustado posible a estos diez minutitos que tengo. Y querría hacer un planteamiento, me parece que el más útil quizás sea adoptar un punto de vista diacrónico. Me parece que estos ocho meses de pandemia nos pueden, si vemos un poco la evolución desde marzo hasta hoy en relación con la cultura, podemos también comprender mejor el significado y el alcance de lo que pueden ser los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, que adelanto ya que han subido por primera vez en nuestra historia en un contexto de crisis grave en relación con la cultura y el deporte, pues en torno a un 37% los presupuestos para el Ministerio de Cultura y en torno a un 25% el conjunto de políticas culturales del Gobierno de España. Y por supuesto también el plan de recuperación, Diego lo ha dicho muy bien, no es solo recuperación, es también transformación y resiliencia, digamos. Es cómo aprovechamos el plan, los recursos para fortalecer las industrias culturales y ahí afortunadamente contamos, y fue una decisión muy personal del presidente del Gobierno, con una política palanca específica de las 10, que es industrias culturales e industrias deportivas. Pero antes de llegar ahí, yo quería hacer un breve repaso de dónde venimos en estos meses. Partiendo de una distinción que yo utilizo, no tanto con una pretensión descriptiva, sino más bien, diríamos, prescriptiva y crítica. Una distinción en torno a la propia idea de cultura. Yo creo que podríamos entender o podemos entender la cultura de tres formas, con tres proyecciones, tres dimensiones. Por un lado, se ha parado mi imagen, no sé si se me escucha, espero que sí. En primer lugar, como un derecho. La cultura como industria, como industria importante de este país, lo ha recordado Diego. El 3,2% del PIB incluyendo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, con los derechos de autor y también la cultura como valor. En estas tres, grosso modo, estas tres miradas sobre la cultura, yo querría hacer un análisis de cómo la pandemia la ha golpeado, ha producido una serie de efectos y también cómo hemos reaccionado desde el Gobierno y seguramente mucho más allá del Gobierno. Desde el Ministerio de Cultura y Deportes y desde el Ministerio de Cultura y Deportes y desde el conjunto de instituciones de este país y de la sociedad civil, etc. Como derecho, evidentemente, tiene que ver, por un lado, con el derecho de los artistas y de los creadores a hacer la cultura. Y en segundo lugar, como derecho, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a acceder a la cultura. En los dos ámbitos, la pandemia ha hecho un daño terrible, porque efectivamente, no voy a descender mucho aquí, todos lo sabemos, si la fórmula más idónea para combatir el virus es el aislamiento social, pues evidentemente eso, a todo lo que tiene que ver con el público y con la presencia de personas en actos culturales, pues evidentemente ha producido un daño importante. Sin embargo, en ese sentido, nosotros hemos tomado medidas importantes. Por supuesto, en relación con el derecho a la cultura de los creadores, para que puedan hacer cultura, ayer aprobamos un decreto, convalidamos, lo aprobamos hace unas semanas y se convalidó por el Congreso de los Diputados. Por cierto, sin ningún voto en contra, estas cosas son inéditas en este momento en el Congreso de los Diputados, pero se produjo ayer, sin ningún voto en contra y con una gran mayoría de votos a favor, un decreto que garantiza por primera vez en nuestra historia una protección por desempleo para estos meses duros, para los artistas de espectáculos públicos, para los técnicos, es decir, los que realizan tareas auxiliares necesarias en el ámbito de la cultura, y por consiguiente, lo que pretendemos ahí es que estas personas estén protegidas desde el punto de vista social. Esto, si lo enganchamos con el decreto de 5 de mayo, que supuso también el reconocimiento de otros derechos en relación con las personas o con la implementación, los trabajadores de la cultura, o con la implementación de la directiva audiovisual que protege a los productores independientes españoles en este contexto difícil y de globalización, todo eso lo que procura es, en definitiva, que las personas que hacen la cultura en estos momentos difíciles estén protegidas. También los ciudadanos en el acceso a la cultura. Recordaréis que hicimos una campaña importante de la cultura en casa con la digitalización de nuestros museos. Ahora vamos a firmar en los próximos días un convenio con la empresa Correos para asegurar que la lectura llega a todos los rincones de España, a las personas más desfavorecidas, a los enfermos, a las personas mayores, a la España rural. Antes hablaba Diego también de la importancia de la cultura en la cohesión social y territorial, bueno, pues también en esos ámbitos. Es decir, por supuesto, la campaña que hicimos de cultura segura, una campaña basada no en un deseo del gobierno o del ministro, sino en la constatación empírica de que estos meses han demostrado que los espacios de la cultura son espacios seguros, se organizan bien, se planifican bien, la gente puede ir al cine con tranquilidad, la gente puede ir al teatro con tranquilidad, a un concierto de música, etc. Y todo eso forma parte, en definitiva, de esa voluntad de satisfacer esa idea del derecho a la cultura en cuanto al acceso universal a la cultura. También la cultura es una industria, lo ha dicho Diego, no voy a repetirlo, y ahí era importante intervenir con fuerza, con ayudas importantes. Y las hicimos el 5 de mayo, sin contar, digamos, con las ayudas generales que afectan a todos los sectores económicos del país, las hicimos en los tres frentes importantes que había que hacer. Ayudando a las personas, lo he dicho antes, subsidios de desempleo para artistas de espectáculos públicos, ayudas directas a las empresas de todos los sectores culturales, desde el libro hasta las artes escénicas, pasando por el cine, el audiovisual, las bellas artes, los museos, el arte contemporáneo, etc. Ayudas directas por valor de casi 80 millones de euros. Y también créditos blandos, créditos blandos, liquidez, además del ICO, pensamos que era necesario una herramienta de especificación de cultura y creamos o facilitamos a través de CREA casi 800 millones de euros en créditos. Por tanto, es importante también la visión de la cultura como industria. Y luego decíamos también la cultura como valor. Yo creo que esta pandemia ha cuestionado, ha dañado también todo lo que tiene que ver con esa dimensión que en definitiva es el conjunto de principios, de reglas, de normas, de experiencias históricas, de memoria, de costumbres, de lenguas. Ese acervo cultural, esa idea de cultura en ese sentido, se ha visto también dañada. Ha introducido la pandemia elementos de incertidumbre, de inseguridad, de vulnerabilidad, seguramente también de crispación social y política, incluso de temor, de miedo. Y yo creo que también tenemos que combatir todos esos daños, daños en nuestro sentir y en ese acervo cultural axiológico al que me refería, poniendo en valor los otros grandes valores, valga la redundancia, que han emergido. La solidaridad, la unidad, esta idea de salir juntos de la pandemia. Y yo creo que ahí la cultura también tiene un papel fundamental. Y para terminar, todo esto debe tener continuidad y no solo continuidad, sino que tiene que tener una proyección mucho más profunda con los presupuestos generales del Estado, lo he dicho antes ya. Por primera vez, la cultura no es la pagana de las crisis, sino que sube las partidas de forma sensible para contribuir a reforzar las industrias y las estructuras culturales. Y en segundo lugar, con los planes de recuperación, de resiliencia y de transformación de la economía española, en donde una de las diez líneas, como decía antes, es las industrias culturales. Y ahí tenemos la oportunidad, a través de los ejes que marca Europa y que además tienen que ver mucho con ideas fuerza que hemos asumido desde el Gobierno de España, la digitalización, la transición energética, la internacionalización de nuestras industrias culturales, también la vertebración territorial y social, la igualdad de género. Todos estos ítems, todos estos ejes son necesarios para dar forma a los recursos económicos de Europa y para aprovechar la crisis como oportunidad de reforzar nuestras industrias culturales. Yo estoy convencido que la jornada de hoy, en esta iniciativa valiosísima de la Fundación Alternativas y del Observatorio de Cultura de la Fundación, va a sembrar ideas que nos van a ser muy útiles para, entre todos, concretar este futuro inmediato. Decía Diego que es importante que llegue cuanto antes. Yo estoy convencido que esto también es importantísimo, no puede demorarse, las necesidades son ahora y desde el Ministerio de Cultura hemos hecho un diseño también importante para concretar todas estas ideas. Bueno, no me quiero alargar más. Por supuesto, todo esto ha ido paralelo a un permanente contacto con Europa, con mis colegas de ministros y ministras de Cultura de la Unión Europea, en donde hemos tratado temas generales pero también cuestiones importantes en cada momento. Hace unas semanas en Berlín, la necesidad de facilitar que nuestros artistas y creadores puedan viajar por Europa y asistir y acudir a sus eventos culturales con facilidades, por supuesto siempre garantizando las medidas de seguridad necesarias. Bueno, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. En estos meses que íbamos muy bien antes ha habido un pequeño repunte de lo que tiene que ver con la piratería, por tanto también era necesario repensar esas cuestiones. En definitiva, tenemos por delante una agenda muy importante de apoyo y de nueva mirada. Yo creo que es importante que demos ese nuevo impulso a las industrias culturales para garantizar a la cultura en esas tres dimensiones. Como derecho de los ciudadanos y de los creadores a hacer la cultura, como industria importante de nuestro país, marca España en muchas de sus dimensiones. Ayer me reuní, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el mundo de la moda, que tiene mucho que ver también con la cultura, los creadores, la moda de autor podríamos decir y por supuesto en tercer lugar también la importancia, no perdamos de vista, la importancia de la cultura en un sentido cualitativo con esos valores que conforman nuestra civilización y que también necesitamos para recuperar la autoestima y para socialmente estar más fuertes. Así que nada más, muchas gracias. Como veis, mi intervención protocolaria me apetecía mucho entrar en materia y tomad estas palabras a modo de introducción y de provocación y de sugerencia de cuestiones. Nada más y muchas gracias, Diego, por invitarme, por poder estar en este foro de industrias culturales, ya 12 foros de industrias culturales de la Fundación Alternativas.